Lava Cinco patos fueron a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, cuac, mami, pato, exclamó Pero solo cuatro regresaron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patos fueron a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, cuac, mami, pato, exclamó Pero solo tres regresaron Uno, dos, tres Tres patos fueron a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, cuac, mami, pato, exclamó Pero solo dos regresaron Uno, uno, dos Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Dos patos fueron a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, 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 mami, pato, exclamó Pero solo uno regresó Uno Un pato fue a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, cuac, mami, pato, exclamó Pero ninguno regresó Pero ninguno regresó Mami, pato, se entristeció Y por sus patitos lejos viajó Cuac, cuac, mami, pato, exclamó Y sus cinco patitos regresaron Cinco patos fueron a nadar Muy lejos de su lindo hogar Cuac, 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 mami, pato, exclamó Y los cinco patitos regresaron Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán, se abrirán Las puertas del bus se abrirán Por toda la ciudad El parabrisa del bus hace Wish, 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 wish El parabrisa del bus hace Wish, 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 wish Por toda la ciudad La bucina del bus hace Pip, 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 pip La bucina del bus hace Pip, pip, pip Por toda la ciudad Las luces del bus hacen Plink, 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 plink Plink, plink, plink Las luces del bus hacen Plink, plink, plink Por toda la ciudad El motor del bus hace Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus hace Brum, brum, brum Por toda la ciudad Los bebés del bus hacen guau, 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 guau Los bebés del bus hacen guau, guau, guau por toda la ciudad Las mamás del bus hacen shh, 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 shh Las mamás del bus hacen shh, 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 shh por toda la ciudad En la granja de mi tío, ia, ia, oh Un cerdito hace oink, ia, ia, oh Oink aquí, oink allá, oink, 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 oink En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Una vacasía, buh, ia, ia, oh Un mu aquí, un allá, un mu, un mu, un mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Un gallo así aquí, qui, qui, ia, ia, oh Un kiki aquí, kiki allá, qui, 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 qui En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Un oveja así aquí, ia, ia, oh Un mu aquí, mu allá, mu, 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 mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Un mu aquí, mu allá, mu, 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 mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh Un gato así aquí, ia, ia, oh Un miau aquí, mu, 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 mu En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hoy decido sonreír Porque hay mucho que decir De lo bueno que está Jugar juntos, compartir Si te sientes solo ya Con nosotros cantarás Hay espacio para ti Te vas a divertir Bailemos de lado a lado Jugando sin parar Hay tanto por descubrir Juntos reiremos más Bailemos de lado a lado Saltando sin parar Hay tanto por compartir Juntos gozaremos más Ya no me preocuparé Porque es tiempo de saltar Ten confianza, la timidez Hoy te deja de alcanzar Y si no sabes bailar En el grupo aprenderás Ten confianza, ya verás Será fácil de lograr Bailemos de lado a lado Bailemos de lado a lado Jugando sin parar Hay tanto por descubrir Juntos reiremos más Bailemos de lado a lado Saltando sin parar Hay tanto por compartir Juntos gozaremos más Bailemos de lado a lado Bailemos de lado a lado Juntos gozaremos más Bailemos de lado a lado Bailemos de lado a lado Saltando sin parar Hay tanto por falta de ti, juntos gozaremos más Aunque luzca como un esfuerzo, relájate y verás Ya que el cuerpo se mueve con facilidad Y la música te inspirará, seguro podrás sentir Que con el ritmo te unirás feliz Bailemos de lado a lado, jugando sin parar Hay tanto por descubrir, juntos reiremos más Bailemos de lado a lado, saltando sin parar Hay tanto por compartir, juntos gozaremos más Bailemos de lado a lado, jugando sin parar Hay tanto por descubrir, juntos reiremos más Bailemos de lado a lado, saltando sin parar Hay tanto por, juntos gozaremos más Vamos al zoológico, hay muchos animalitos Y veremos los leones juntos a sus cachorritos Los alpacas estarán con su lana suavecita Y también los suricatas con sus crías muy bonitas Vamos al zoológico, hay muchos animalitos Verás también los tigres con su hijo muy bonito Los flamencos bailarán con su rosa peculiar Y una familia de elefantes con su cría estarán Vamos al zoológico, hay muchos animalitos Ahí está un oso grande cuidando a sus pequeñitos Hay una jirafa alta bailando para los niños También hay leones marinos entrenando a sus cachorritos Vamos al zoológico, hay muchos animalitos Veremos lemures pidiéndonos un heladito La cebra con sus rayas y los loros pintaditos Los pingüinos en familia siendo tiernos y bonitos Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un segundo Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un tercero Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un cuarto Uno, dos, tres elefantes en la tela de una araña Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un quinto Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un sexto Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un sexto Cuatro, cinco, seis elefantes en la tela de una araña Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un octavo Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un noveno Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar un décimo Siete, ocho, nueve elefantes en la tela de una araña Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña No pinta bien, no creo que resista, con el peso se va a romper No pinta bien Gracias por ver el video